Saludos a Rock Titanio, ahora ustedes saluden a Riff. Estamos aquí también con el señor Fer Mendoza, con Leo, que él es el encargado de la promoción, de la cuestión, ya saben, de la producción y el zorrillo. Y bueno, Zidarto estaba en la cámara, Roberto está por allá. Roberto. Cuéntenme un poco de qué va a pasar el 26 de diciembre, por favor. Pues fíjate, Rafa, que aquí es una cuestión que ya es la segunda tocada, festival. Afortunadamente hay buen respaldo en ese sentido. Estamos a festejar el 35 aniversario de Juan Hernández, con dos personajes muy importantes, Leran Roll y el maestro de la banda Bustic. Claro, sí, claro. El cartel está impresionante, porque además, pues también 40 años de la Bustic, ¿no? No, 38, no le aumenten. Bueno, van a decir que estamos más frutos. Bueno, empezaron muy jóvenes, o sea, eso no se puede negar. Pero digo, la verdad es que... Esta juventud que no nos quiere abandonar. Los 50 son los nuevos 30, no hay boca. Bueno, oye mira, aprovechando aquí también los medios Quiero hacerles una información El 21 de diciembre es el lanzamiento mundial En todas las plataformas digitales Del single de Banda Bosti Del disco de reflexiones Es la canción La Dios de un alcohólico Y va a estar interpretada por Hilaragana Por Luis Álvarez 21 de diciembre En todas las plataformas A las 12 del día a nivel mundial No, bueno, pues estamos en todo Está chido, eh 21 de diciembre, apúntenlo Porque bueno, pues va a estar el lanzamiento Y luego el 26 de diciembre Después de la fiesta Después de la celebración familiar Porque al final también somos familia, ¿no? La familia rocanrolera también es como un festejo navideño Vamos a llamarlo así, ¿no? Cuéntenos dónde es el Heineken Porque muchos no saben Dónde está Como la corona Por la cuestión de marcas, ¿no? Sí, claro Bueno, luego nos lo cobrarán Está sobre la avenida De hecho Ok En un lado del Deportivo San Ildefonso Es un lugar tradicional Lo que antes Por muchos años Hacía la Y se reabrió Reabrió Claro Gracias a los esfuerzos Pues ahí del gremio rocanrolero Ajá Oye, pero es que estaría padre también ahí en su cueva, ¿no? Sí, claro O sea, abrirla Sí, sí Ya lo han hecho Pues sí, de hecho sí Pero así esporádico Ajá Pero ya un día de estos Les damos la sorpresa a Banda Bien, todos Bueno, pues entonces 21 de diciembre En todas las plataformas Este nuevo sencillo Con Luis Álvarez, el de La Gana El adiós a un alcohólico Y 26 de diciembre Después de la Una primicia Sí, claro Vamos a tener un anunciador Que es una invitación Que yo le propuse a Juan O Rafa Para que ese día Nos ayude Yo creo que de cada banda Merece Este Que nos Una buena presentación Es una buena presentación Exacto Que a veces se ha dejado Sí, claro Exactamente Espero que nos acompañe No, pues desde la mañanita Y vamos a estar Bien peinados Bien perfumados Para el rock and roll mexicano Pues bien Entonces vamos a seguir Aquí en el chisme En las calles de Tlanepantla Que bueno Pues hoy están tomadas Por el rock mexicano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!